Ahora se nos dais una de las dos. Son tres que me las van a decir en acto, sin palabras. Ajo, ajo, ajo y ajo y ajo y ajo y ajo y ajo y ajo. Mirad, se nos dais una oficina, un verde, beso, berdo, terage, ver, tu mu fadingas? Mirad. Mirad. A ver, pomora, la mano. A ver, la mano está hecha para ir a laบ Scorpio, El niño, la mirada, la mano, todos, la mano, la mano, la pancita, la cojo y la pancita tenés. A ver, todos, ni yo. A ver, y la al chico... No, 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 no. Y la al chico, a ver, si la conoce, aquí, si la vengan, con un serreí, con un serreí, con un serreí. Las miradas, la imprescindora, la mirada, la sonrisa, la yo, la hija. Y en la mano. ¿Queda? ¿Queda? ¿Cómo hace lo he visto? Para evitarle a las capillas. ¿Qué más? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿De carapoleja a coleta? ¿Que se llama? ¿Que se llama? Bueno, ¿qué más? Pedirme de cocina. Tenemos dos cosas que alimentan de los administrativos. La abuela, por ejemplo. La abuela de té, quinta, domina, quedan cuatro bonitos. La abuela de sobra, porque no se tiene que usarla. A ver, es que no se tiene que usarla. ¡Ah! Entonces tenemos que ir un par de otras cosas. Pero que, por ejemplo. Que, por ejemplo. Que, por ejemplo. Mi amor, mi amor. De mi amor, por ejemplo. Por ejemplo. La abuela de té, quinta, domina, la abuela, quinta, domina, que está bien emocionada. La abuela de té. La abuela de té. En la casa de té, quinta, La abuela de té. No entienden que se despegara el tipo de mensajes o nietos ya, bueno, una laja, laja, porque para que la realidad es bien, pero hay un momento donde el cambio, el amor, el cambio, la oscura, la mirada, a ver cómo va a ser el roti, a ver cómo va a ser el roti, la pisa, la pisa de oro, La pisa de oro, se ve en gran distancia, a ver, si yo estoy solo yo, ¿cómo va a ser el roti? Si te vienes, si te lo vienes, si me vienes a vivir un roti. Eso nos da bien. ¡Gracias por ver el video! Hubo un amigo en el cielo, pero es como que la juventud se sacaron a la parte de ella. A muchos años había llegado a la derecha y estaba en la parte de la voz. Pero había un problema y se pusieron a confusión como de referencia por la espalda. Las fotos, los cuernitos, el abrazo, el no te nido. Ahí vamos juntando las cosas grandes, no te nido, no te nido. No te nido. Y al otro lado, el poco de los brazos que tienen. Las besos, los miembros, el abrazo, el toro, la paz. Es como un mate. Las fotos, los cuernitos, los miembros, a ver cómo funciona el amor. Él dice que se ocorre alto. Llegan por la victoria de los miembros. Los miembros. ¿Quién quiero? Gracias. Ya no sé que el moracate de un viejo que dice ¿Qué es su gracia? ¿Y sabe que pasa cuando uno se cae? Y da miedo. ¿Y siquiera la virtud de que gato? No, 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 no. ¿Cae? ¿Cae? ¿Cae la sensación? Sacar el acidad y se caen en España. En España. En el... ¿Cuántas veces se murieron de errores? ¿Cuál es el pillo más? Que esta gente se cae. Si le hagan, si le hagan, o un ruido. ¡POP! Pero no se pega en una escena, en ese estilo donde se pegaba un, no se pega, tiene que haber otras situaciones en la siguiente, en el cual es lo que es. Porque es un equipo, es un equipo de estar en la otra, en la otra, en la otra, en la otra, en la otra. Para que el anónico te manda la frase, ¡Bum! Y, por supuesto, que es lo que pasa con yo, tengo que pasar más, ¿verdad? 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 La caída. Caída, la desorientación de las coordenadas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se lo van a pensar en la acción. Quiero que en la casa de ustedes entiendan el amor, Pola... often. Pasol! gamenod! Y ahora? Y ahora? Eso que estamos haciendo porque dependen de esta 질문 먼저 forman de la subida de las coordenadas, con realidad, 5ta y 8, 10, 15aybub femmes,